Buenas noches, bienvenidos. Por favor, acá hay el micrófono. Bienvenidos, bienvenidos. Adelante, estamos en el estudio. Gracias. Gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por brindarnos y tener la oportunidad de estar con toda la prensa. Muchísimas gracias, compañero Arturo Ortiz. Y unas palabras para ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Buenas noches. Espero que también hayan disfrutado un ratito de esta maravillosa fiesta de las lunas del auditorio. Estamos a sus órdenes. ¿Ya se fueron? Nueve nominaciones donde se dan a las lunas, pero están próximos al tema del Grammy, ¿no? Así es. El próximo 15 de noviembre estaremos en la ciudad de Las Vegas porque el material más reciente que tenemos, que se llama La Fiesta Continúa, salió nominado. Y de ganarlo, primeramente, bueno, pues ya serán los tres Grammys. Además, tuvimos también una nominación nominación a los Grammys americanos, al Grammy Award. Y bueno, no lo ganamos, pero tuvimos una nominación que eso también para nosotros fue muy importante. Y todos esos premios, todos esos reconocimientos tan importantes como las lunas del auditorio, que también ya por dos ocasiones hemos sido galardonados, pues le dan a un artista siempre un estatus muy alto, un reconocimiento a su carrera. Y bueno, pues es un orgullo darse cuenta que, pues que el trabajo no es en vano, ¿no? Que el trabajo que uno hace tan dignamente y con mucho amor y con mucho cariño siempre sea reconocido. Así es que todos los premios, todos los reconocimientos que vengan, pues serán siempre bienvenidos. Hola, muy buenas noches. De este lado, de Domínguez de Sobre, de su lado derecho. Definitivamente escuchar su música en una fiesta ya es de rigor, ¿no? No hay de una fiesta, unos 15 años, una boda que no se escuche una canción suya. Y ahora con las nuevas generaciones y las redes, ¿cómo le hacen ustedes para ahora enamorar estas nuevas generaciones? Bueno, mira, más que nada, la carrera de la Sonora Santanera pues ya data de 63 años y obviamente que viene de generación en generación. Las nuevas, ahora sí que las nuevas generaciones, pues no es raro escuchar a la Sonora Santanera ya que la conocen a través de sus padres. Y bueno, pues en las fiestas nosotros tenemos música muy bailable, música romántica, música para todos los gustos, así es que pues agradecemos que todas las fiestas pongan música de nosotros. Tenemos música pues muy festiva, por ejemplo, el mudo, ¿no? Y el gongoro, quiña, quiña, pero también tenemos melodías muy románticas como el perfume de Gardenias, Luces de Nueva York que es de rompe y rasga, pero bueno, todas las fiestas yo creo que esas canciones no faltan. Gracias. Bueno, pues no, pues muchas gracias y buenas noches. Hasta luego, señores. Hasta luego. Gracias. Gracias. Mande.